En lo que es el día de ayer, en horas de la mañana, en el domicilio, cito en Belgrano, en 1400, autor, autores ignorados habían ingresado al interior de una vivienda sin ejercer violencia y les trajeron un compresor y herramientas varias. En lo que se respecta, en horas de la tarde, personal de la patrulla preventiva, en circunstancias que realizaba el patrullaje en el sector designado en la ciudad de Villanueva, observó a un sujeto masculino, el cual en ese dicho momento estaba intentando sustraer un motovehículo. Inmediatamente el personal policial procedió a la prevención, observando que había violentado ya el tambor de arranque de dicha motovehícula, inmediatamente, en raíz de esto, fue trasladado hacia la sede policial y fue puesto inmediatamente a disposición del magistrado interviniente. Por el hecho de un joven grado de tentativa. Ambos hechos ocurrieron en la ciudad de Villanueva. Exactamente, estamos hablando de lo que es la ciudad de Villanueva. En el caso del primer hecho, ¿fueron herramientas? ¿Se están investigando? Sí, sí, a raíz de esto, una vez tomó conocimiento el personal policial, se encuentran en las tareas investigativas a tratar de determinar los autores y proceder al secuestro de dichos elementos sustraídos a este ciudadano. Gracias. 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 Gracias.